Orquesta, sol, sol naciente, canta Kelly Guarachi Y va Esas parejitas, vamos a bailar todos señores Alegría, alegría, feliz cumpleaños Señor Ángel Oseca, eso Bailando, bailando señores Así Vamos Kelly, Kelly Guarachi, eso Kelly Jala, jala Esas chicas bonitas Julita Escoque Yanely Vargas Señora Lucy Cayata, eso Vamos a bailar señores A la fila, a la fila Eso Amor, amor, amor Yo te di mi cariño Amor, amor, amor Cada día te quiero Díselo, díselo Amor, amor, amor Yo te di mi cariño Amor, amor, amor Cada día te quiero Así Tratame con cariño Tratame con cariño Con amor Hablame despacito Así como tú me quieres Yo también te quiero Tratame con cariño Tratame con cariño Tratame con cariño Tratame con amor Yo también te amo Vamos ahí Vamos ahí Ay, amor, amor Tratame con cariño Tratame con cariño Con mucho amor Eso Esa Esa vueltecita Esa elegancia Esa elegancia de las chicas Eso Aquí está La orquesta Sol naciente de Camilaca Cántate en guaraci Amor, amor, amor Yo te di mi cariño Amor, amor, amor Yo te di mi cariño Amor, amor, amor Yo te di mi cariño Amor, amor, amor Cada día te quiero Como dice Tratame con cariño Háblame con cariño Háblame despacito Así como tú me quieres Yo también te quiero Tratame con cariño Háblame despacito Así como tú me quieres Yo también te quiero Y yo también te amo Ahora Así Así estamos el día de hoy Aquí en el fondo del Guaso Compartiendo grandes emociones Momentos inolvidables Con la orquesta Sol naciente de Camilaca En la voz de Kenny Guaraci Canta, 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 feliz Ay, 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 mi vida Ay, no sé qué tiene Ay, mi corazón Ay, no sé qué tiene Después de quererme piensas olvidarme después de amarme, piensas olvidarme, piensas olvidarme. Ay mi vida, ¿cómo es posible que quieras olvidarme? ¡Eso! ¡Vuertecita, vuertecita! ¡Señora Adela! ¡Señor Sergio! ¡Eso! ¡Señoras y señores, transmisión desde Tacna, ciudad heroica! Ay, ay, ay mi víctima, ay no sé qué tiene, ay mi corazón, ay no sé qué tiene. Y después de quedarme, piensas olvidarme, después de amarme, piensas olvidarme. ¡Piensas olvidarme! ¡Vamos a ir! Aquí está la orquesta, Sol Naciente, desde el rinconcito del folclor Camilaca, en la provincia de Candarave, en la región de Tacna. ¡Vamos Sol Naciente, con mucho cariño para todo el Perú! ¿De qué manera puedo ser yo? Para que me quieras, como me merezco yo. ¿De qué manera puedo ser yo? Para que me quieras, como me merezco yo. Mira a la gente mala, como cometa de mí, que soy la mala hierba en este mundo. Mira a la gente mala, como cometa de mí, que soy la mala hierba en este mundo. Que soy la mala hierba en este mundo. ¡Vamos Sol Naciente, con mucho cariño para Ángel, José Cacruz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Esta es tu fiesta, Ángel, con todos los invitados. En esta noche compartiendo la alegría al compás de la orquesta, al compás de los embajadores del Carnaván Camilaqueño, Sol Naciente. ¡Feliz cumpleaños! ¿De qué manera puedo ser yo? Para que me quieras, como me merezco yo. ¿De qué manera puedo ser yo? Para que me quieras, como me merezco yo. Mira a la gente mala, como cometa de mí, que soy la mala hierba en este mundo. Mira a la gente mala, como cometa de mí, que soy la mala hierba en este mundo. Que soy la mala hierba en este mundo. Así será mi destino, así será mi mala suerte, seguir llorando por el mundo. Solita sin ningún consuelo, así será mi destino, así será mi mala suerte, seguir llorando por el mundo. Solita sin ningún consuelo. Así será mi destino, así será mi mala suerte, seguir llorando por el mundo. Solita sin ningún consuelo, así será mi destino, así será mi mala suerte, seguir llorando por el mundo. Solita sin ningún consuelo, así será mi destino, así será mi destino, así será mi destino, así será mi destino. Solita sin ningún consuelo, así será mi destino, 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 así será mi Si se puede, así, baila, goza, baila, goza Esta noche es para gozar, esta noche es para bailar Ahora, hey, 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 eso sí Ángelo Seca Feliz cumpleaños señor Ángel Ángelo Seca Que vive el santo señores Que vive el santo Y que beba Y que beba Y que vivan muchos más años Eso Hey, 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 hey Gózale, gózale Ahora sí Canta, canta Kelly Eso ¿Y cómo bailan las mujeres? A ver A ver, Adela Eso 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 Y esos varones A ver, Sergio ¿Cómo zapatea el señor Sergio? A ver, Sergio Sergio ¿Cómo goza? Adela No se queda atrás Gózale Demuéstrale 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 Dile que así se goza Así se baila Vamos Vamos Vicky Tú sí que le vas a Ni vuelta a quedar Ni vuelta a quedar Roxana Roxana Machera Dale ahora Vamos Silvia Silvia Señora Silvia Esa cinturita Sandra Sandra Élida Dale Élida Así Oye Virgilio ¿Por qué? Ahora 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 Así Eso Señoras y señores Así estamos presentando A la orquesta Sol Sol naciente de Camillaca Canta Kelly Kelly Guarachí Concedor Ahora Eso Agua, aguas Señores Eso Se acabó Se acabó Se acabó ¡Suscríbete al canal!